Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Caliéntame y hazme todo lo que quiera, no dejemos que este amor se muera, juntos encenderemos nuestra hoguera y dejaremos que el amor crezca. Abrázanme hasta que el frío se desvanezca, tómame fuerza a lo que sea, para que mi cuerpo prevalezca y no caiga la mano fría de otra mujer. Quiero quitártela la pismo, diátele la boca mientras que el corazón empieza a realizar los momentos que me haces tuyo y yo estaré mi princesa. Dime si me amaras a final del día cuando sea de noche, empezaremos de nuevo este jamón que te enroche. Mírame de frente y sabrás que no te miento, esto pasó de ser un juego a sentimiento, cada palabra que digo es porque la siento y ahora eres mi mujer. Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Oh no, 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 oh no. Ja 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 ja, y besarte y besarte otra vez. Oh no, déjame tocarte, oh no, acariciarte, oh no, quiero besarte y besarte y besarte otra vez. La lectura me encanta cuando empiezas a mover la cintura, tener la adrenalina que sube como espuma, esa mirada que me hace elevarme a la luna. No puedo detenerme y me pierdo en el tiempo, del movimiento de tu cadera a fuego lento, el golpe de tu mirada en mi cara como el viento. Me tienes bien atento y eso me hace contento y para ti canto mi reggae. Por eso quiero decirte amor, que te quiero, es el fuego de tu corazón. Oh no, oh no, oh no, oh no. Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Es tu fuego el que me quema, que me va calentando, fuego que se va penetrando, fuego que se va alojando debajo de mi piel. Dímelo monte, me lo dibro, eh. Muy fuerte, señile ching. Lord of mercy. Sound, sound, ser directo. Sound, sound, comunituba.